Lewis Hamilton abandona Shakira. En medio de versiones que aseguran que Shakira mantiene un romance con Lewis Hamilton, ahora trascendió que el piloto de Fórmula 1 tuvo una cita con otra mujer en Nueva York, al que recordar que esta misma semana se aseguró que la artista colombiana y el británico mantenían un noviazgo. Todo esto con fuentes directas de la familia de la cantante. Lewis Hamilton siempre ha optado por mantener su vida privada, lo más lejos del reflector y del loco público, por lo cual se sabe muy poco acerca de sus romances. Sin embargo, en febrero pasado también se dijo que mantenía un noviazgo con Juliana Nalu, una modelo brasileña, con la cual se le vio viajando en la Antártida. Y tal parece que ambos se reencontraron esta semana en New York. Todo esto confirmado por distintos medios, ya que se publicaron una serie de fotos que demuestran que la modelo y el piloto estuvieron en el mismo restaurante. De momento ni la brasileña ni el británico han publicado imágenes juntos, sin embargo, se afirmó que en redes sociales aparecen fotos en las cuales coincide la misma decoración del local publicadas por ellos. En las fotos que se han vuelto a ver en toda red, se aprecia la mesa en la cual supuestamente se habrían sentado Lewis y Juliana. Siendo que los cibernautas resaltaron que se trata del mismo mueble y las mismas sillas. Estas imágenes ven a luz la misma semana que Shakira viajó a Colombia para estar cerca de sus papás, pues hay que mencionar que William Ibarak, padre de la cantautora de La La La, lo dieron de alta el pasado domingo luego de que fue intervenido por una válvula hammock en la cabeza. Siendo que finalmente con todo fuera de peligro, la cantante se encuentra bastante bien. No obstante, con lo sucedido con Lewis Hamilton, ahora existe la gran duda de que, si realmente entre ellos, Shakira y Lewis, existe más que una amistad, o en todo caso, podría haber más dentro de todo esto. Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y tampoco olvides compartir este video con tus amigos. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!